No importa, no es parado, pero no tiene nada que ver. ¿Qué? Ya va mejorando, ¿eh? Sí, pues que la semana pasada la pobre. Ya tiene velocidad, la tía. ¿La semana pasada vos? Estaba. Es que tenía más las golpes de trellar. No, pero no podía ni andar bien. Tenía agujetas de las subidas y bajadas y trotes. No, 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 no. No, 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 no. ¿La pasas a...? Si tienes más golpes, trae. Es que el problema con esto es que no sé dónde ponerla. O me pasas un DVD, o... Ah, sí, te pasas dos cosas. Vale. Vale, porque eso es lo que pasé antes. Y así la dejo haciendo esto y ya está, pero... Mucho. Lo sé, ¿verdad? No se acercá. Así... No se acercá. ¡Suscríbete al canal!